Konnichiwa, nuevo pase de batalla gente y justo ahora os traigo un vídeo de este arma, AGR556, es el nuevo subfusil y aunque lo tenemos que desbloquear en nivel 21, en el Battle Royale ya está por ahí y ya se puede conseguir. Así que he jugado una partida con unos cuantos suscriptores, ahora lo veréis, la partida es bastante mierda, la verdad, al final la ganamos, spoiler, pero no es que haya sido una partida muy buena, pero encontramos el arma y la probamos un poquito, así que gente, primer contacto. Bueno gente, pues estamos con Azo, con Álvaro y con Chikon, o sea, tenemos que tener suerte, tenemos que tener suerte, uh, había visto la munición y digo, espérate que me la encuentro la primera, ¿sabes? Ah, espérate que Chikon nos ha puesto el nuevo arma, tío, qué grande que eres, justo en la anterior partida la había encontrado Azo, fijaos, me mola mucho, tío, estéticamente, ¿eh? Bueno, este arma siempre me ha gustado, una mira muy limpia, vamos a ver qué tal va, muy fácil de controlar el cargador, muy fácil, fijaos, 60 de munición, y este, el azul, o sea, muy bien, vamos a ver un poquito las estadísticas, tío, daño 62, cadencia 73, muy buena, la precisión es lo que le falla, el control es lo que os digo, fijaos que el control pone 41, pero es fácil de controlar, teniendo en cuenta lo que es, un subfusil, pero sí que es verdad que la precisión puede ser lo que se mueve la mira, el puntito rojo, ¿vale? que siempre hablamos, una cosa es mantener, digamos, la mira en el centro, y otra cosa es ese tintineo que hace, que hace el arma, mira, Azo también la ha encontrado, tío, antes no encontramos ni una, mira qué guapada, ¿eh? qué guapo, ah, mira, ya ha encontrado otra, qué crack, para que os hagáis una idea, gente, el AK-47 daño 48, y esta tiene 62, ¿eh? misma arma, con la misma categoría me refiero, ¿eh? obviamente es un, es un subfusil, eso siempre, y os no me dejáis a nadie, ojo, que se planta en 80 cartuchos, 80 de munición, con el accesorio Legend, ¿eh? vale, vale, por aquí hay, por aquí hay follón CT, vale, está allá arriba, vamos a intentar subir, más que nada, porque recordemos, gente, que esto es un subfusil, ¿vale? tampoco nos podemos flipar ahora, déjame bajar por aquí, que este tío no me ha visto, muy bien, es que ya os digo, es súper sencillo, tío, de, de controlar el retroceso, ¿eh? tío, este, vamos a bajar, le sorprendemos un poquito, se lo va a cargar, ¿verdad? se lo cargó, y qué pena, digo, a ver si llego y, y podemos seguir probándolo, de momento muy bien, ¿eh? de momento muy bien, y estéticamente, gente, me flipa, me encanta este, este modelo tipo, ah, uj, uj, dos enemigos, vamos primero a, vale, espérate, creo que me he flipado, ¿eh? con la SN10, tío, estaba confiado con el, por el 1, vale, gente, ¿cuál es el problema? no me da para, no me da para llegar hasta mi caja, así que voy a rezar, porque aquí estuviese una, mmm, ¿quién viene? este no es amigo, ¿eh? desde luego, bastante jodidito de, de munición, ¿eh? pero bueno, uuuh, gente, la AGR, en, en moradito, ¿eh? vale, al menos volvemos a tener esto, lo que pasa es que voy sin, voy sin chaleco, a ver si me puedo quedar con chaleco, no, no, tira, tira, muy fácil de controlar el retroceso, gente, muy fácil, pero sí que es verdad, que la precisión, brilla un poco por su ausente, ¿eh? no es que sea, malísima, pero, podría ser bastante mejor, podría ser, bastante, mejor, bueno, justo por allí hay otro, ahí está, ahí está, vamos a poner esto, recién, porque el tío no haya conseguido, más munición, y esto lo vamos a tener chungo, vamos a dejarla ir, son unas a dos, no pasa nada, no he podido, no he podido, gente, que estará arriba, tío, sí, porque aquí le está, no, no, no está tumbado, tío, vale, sí, sí, tiene que estar arriba, tiene que estar arriba, pero se tiene que mover, gente, ahí lo veo, está justo en esa zona de ahí, ahí está, no, sin munición, tío, no puede ser, tendríamos que haber hecho la última baja con el arma, tío, la última baja con el arma, no me había fijado en la munición, gente, pero bueno, oye, ni tan mal, hemos podido probarlo un poquito, la seguiremos probando, por supuestísimo, partida de mierda, pero todo sea por ver el arma, gente, espero que os haya gustado, ya me diréis en los comentarios, si probáis el arma, que os parece, nos vemos en el próximo vídeo, ¡Gracias!